Convive, usted no sabe ni se imagina toda la falta que hace acá Triste, pero no logro entender por qué a usted le tuvo que pasar Mire, le ha dejado un gran vacío en nuestro corazón Mire, que su vida y su nombre están en nuestra canción He visto traiciones, palabras hipócritas que te tratan por difamaciones El que dice ser tu amigo cuando te mate encuadrará con tu mujer Eso lo he visto, lo viví con el pana mío que se fue El amor no existe, eso es solamente una palabra Una máscara que se disfraza con esperanzas y ansias para tenerte siempre cerca Cuando estás bien, todos están bien contigo Pero cuando estás mal, dime quién está contigo La vida es un rompecabezas, tú mismo pones las piezas He visto tantas cosas que no creo que mi libreta quepa Dime con quién andas y te diré quién eres tú Anda activo, no vaya a ser que te apaguen la luz De un disparo puedes perder la salud He visto hasta familiares muertos en un ataúd En un ataúd En un ataúd En un ataúd Que más de pensar que la muerte te va a llevar y que toque Que el toque es tan fuerte que te hizo volar de un bloque Por toque y menos si los toques, motherfuckers Que te enseñaron a disparar un fort revolver Nunca captaste con sabiduría En los buenos consejos que tu madrecita a ti te daban Y en las noches de agonía cuando lloraba y sufría Recordándose porque su hijo no llegaba Yo de estarle para poder decirle que el ama Ahora es tarde porque ya cambió tu panorama Tú en una caja y tu madre te hace una despedida Y todo por qué Por andar en la mala vida Convivir Usted no sabe ni se imagina toda la falta que hace acá Tristir Pero no logro entender por qué a usted le tuvo que pasar Mirir Que ha dejado un gran vacío en nuestro corazón Mirir Que su vida y su nombre está en nuestra canción Corazones en luto Por familiares caídos Sentir el vacío Por causa de triste ese episodio vivido Miradas reflejan tristeza Pues no es fácil sobrevivir en la pobreza Dime quién regresa Luego que la muerte los besa Sontratan a las madres que rezan Buscando resignación y fortaleza Pues es el contradictorio El que nació de sus entradas y ni el del día de su velorio Hoy almas Que va casi un grupo fijo buscando la pasión Y calma Que va a descansar los caídos por los que he sobrevivido Por los originales con los que sinceramente he reído El hecho que se hayan ido No quiere decir que su espíritu entre nosotros no siga vivo Lo cual me da motivo para expresar lo que escribo Una canción dedicada a mis seres queridos Ya duele cuando se avecina Que sufren sus seres queridos Pero un pañuelo no será el consuelo No te pararás del suelo luego de tener un duelo Almas andamos solo siendo señuelos Y lo peor es que creímos que somos los que nos vemos Saben que es malo que luego de darle la mano a un hermano A pocos pasos vea que lo está matando Yo sé que muchos solo dicen se ha pegado Pero eso es solo el síntoma de no saber cuidar tus pasos Convivir Usted no sabe ni se imagina toda la falta que hace acá Tristir Pero no logró entender por qué a usted le tuvo que pasar Llevar Que ha dejado un gran vacío en nuestro corazón Llevar Que a su vida y su nombre está en nuestra canción Un amanecer, un día más en este campo Otra lucha pa' permanecer Con la frente en alto no es tan fácil Transitar en donde matan gratis Hoy en día en los colegios niños matan por un lápiz Mami abortan a sus hijos, hijas violadas por papi Papi con dinero sale de la casa el fácil No hay paraguas que detenga las balas Hoy cuando llueven Pasan los años en esta mierda y no cambia el relieve El dinero y la droga todo lo mueven este campo Yo prefiero morir con la frente en alto Que vivir con la cara y rodillas arrastras por el fango Papá patrón Hablando de dolor, chocistazo, mi corazón Porque la tristeza en mi toma posesión La razón recordar a mi hermano que falleció Y creer que eso fue por su propia decisión Mi intención es que tenga unos mundos mejores Aunque no puedo creerlo Pues es difícil de ver como solo serán recuerdos Y añorar aquellos momentos Es todo lo que tengo cuando aquello era perfecto Pero a ti te respeto y espero que allá en el cielo Tú me guardes un puesto Sí, se hace tremendo Tener un latido es intenso Aquí en el pecho Pero lo que pasó, ya está hecho Y que no queda deshecho Cuando el alma se despega de un cuerpo Y muero ser honesto Pero todo ser humano no noten los sentimientos Por eso valoremos a quien tenemos Pelemos por quien creemos Y llevemos en alto a quien se ha ido y ya nos vemos Cuando cierro los ojos te imagino que me entorno Y propongo que poco a poco tú vivas en lo más fondo Y este corazón Que desde tu partida se volvió un pozo Cuando muere tu sangre Nada es hermoso Hermano te quiero guardar el pozo Hermano te quiero guardar el pozo Yo te quiero ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video